¿Qué es el recortes esperado? Se reduce el flujo de dinero que puede entrar para Advantage. Sí, y ciertamente es la preocupación nuestra y sabemos que es la preocupación de muchos de los beneficiarios de Medicare en Puerto Rico, porque ciertamente si bajan los ingresos que nosotros recibimos, que no es otra cosa que el dinero que el gobierno federal pone a la disposición para los servicios, si baja en una magnitud de 11%, pues no hay duda que puede que se vean afectados algunos de los beneficios. Quizás algunos copagos, algunos deducibles, algunos beneficios que hoy en día están cubiertos, pues puede que se vean modificados de alguna manera. Y es lo que hemos venido tratando de evitar con esfuerzos de educación que hemos llevado en Washington. Hay una organización que se llama MAPA, que es una organización que agrupa a distintas aseguradoras en Puerto Rico y donde se ha creado una coalición que no solo representa a las aseguradoras en Puerto Rico, sino también representa sectores de la industria de salud, como la asociación de grupos médicos, el colegio médico, la asociación de hospitales, farmacias de comunidad. Así como muchos otros sectores que es de una de esas pocas veces, Nicolás, que tú ves a Puerto Rico unido en un tema más allá de otras consideraciones que no sea tratar de asegurarse que Puerto Rico no se ha impactado adversamente en la asignación de fondo. En otras palabras, que no hay motivos políticos partidistas en esta agenda. En esta agenda no hay motivos políticos partidistas. Tenemos diferencias como sectores, porque siempre pues tenemos nuestras diferencias, pero para este tema en particular hemos ido a Washington Unidos, nos hemos sentado con el gobierno federal unido. No obstante, todos los esfuerzos que inclusive en el mes de febrero estuvimos en Casa Blanca, reunidos con el Tax Force del presidente Obama para Puerto Rico, tuvimos casi un día entero. Todos estos sectores haciéndole presentaciones del impacto nefasto que tendría para Puerto Rico en no hacer los ajustes, lamentablemente los reclamos cayeron en oídos sordos y la última publicación de CMS nos pone con una reducción de 11% para el 2016. Pero yo iba a hacer esa pregunta, CMS es como el intermediario en recepción de fondos. CMS es la agencia del gobierno federal, es el Center for Medicaid and Medicare Services del gobierno federal, es la agencia federal responsable de la administración de los fondos Medicare y de los fondos Medicaid. O sea que es la entidad gubernamental a la cual se le ha delegado el poder de administrar estos fondos. Y esa administración, por ejemplo, si ustedes someten una factura y al ver los servicios, porque ellos tienen su sistema bien sofisticado de contabilidad y de auditoría, si ven que los servicios que se facturan son más caros, se están facturando más caros que lo que debiera ser de punta de vista de ellos, se opera una reducción en el pago que se hace a la compañía de ustedes o no, o esa no es función de ellos. Como funciona el sistema actualmente, el gobierno federal le pide a las compañías que participamos y que tenemos contratos con ellos, que participamos de un proceso que se conoce como el BID, es un proceso donde nosotros tenemos que someter una propuesta de cuál va a ser la cubierta y cuál va a ser los servicios. Ellos son muy rigurosos, tienen unas reglas de cómo se participa y ellos determinan cuánto es el dinero que está disponible para dar esos servicios. Y hay una serie de métricas que se utilizan para eso. En el caso de Puerto Rico, ya nos anunciaron que el próximo proceso de propuesta, que es en enero del 2016, los fondos que van a estar disponibles, van a estar disponibles en 11% menos. Lo interesante aquí es que mientras Puerto Rico está recibiendo un 11% de reducción, los Estados Unidos, los Medicare Advantage que operan en los Estados Unidos, están recibiendo un aumento de un 3%. O sea que Puerto Rico está siendo tratado en comparación con las mismas empresas en los Estados Unidos, en una proporción desigual. Yo me atrevo a decir, y esto lo dice Orlando González en su carácter personal, es un trato discriminatorio en contra de los puertorriqueños. ¿Por qué? Porque en el caso de Medicare en particular, es un área de las pocas que Puerto Rico paga la misma contribución por el Medicare que paga al empleado que labora en los Estados Unidos, porque ustedes saben que todos los días cuando trabajamos nos quitan de nuestro cheque una aportación que va para Medicare, como también sale una porción para el Seguro Social. De esa aportación que se hace el Medicare es el mismo porciento que aplica a cualquier residente de los Estados Unidos. Sin embargo, cuando se trata de los beneficios, Puerto Rico está recibiendo un trato injusto, discriminatorio, que atenta contra los servicios que recibe nuestra gente. Y en el aspecto de la medicina, ¿cuál es la situación? Bueno, nuestra cubierta, al igual que las cubiertas de todos los Medicare Advantage, incluye una cubierta amplia de medicamentos. Así que esto afecta todo. Esto afecta los servicios que se reciben hospitalarios, los servicios que se reciben en los médicos y en la farmacia. O sea, el fondo que está disponible para administrar estos servicios está todo ahí incluido. Y eso es bien preocupante porque sabemos que nuestra población es una población que depende de estos servicios, ¿verdad? Y ciertamente pueden experimentar ajustes como resultado de esto. Esto que estoy hablando es enero del 2016. ¿Qué es la vuelta de la esquina? Que eso, lo que estamos hablando es de algunos seis o siete meses, lo que resta para lograr, para que lleguen estos fondos. Y ciertamente tenemos el compromiso de tratar de mitigar el que estos ajustes afecten lo menos posible a nuestro beneficiario. Por lo que yo recuerdo, estamos hablando de Puerto Rico como una sociedad que ha envejecido y sigue envejeciendo. De manera tal que cuando más envejecientes hay o haya, pues naturalmente más puede afectar, para usar una expresión plerina, el pote de lo que es disponible. Eso es correcto y es un punto muy interesante, licenciado, porque la pirámide demográfica se está invirtiendo. Todos sabemos que antes había pocas personas arriba de la pirámide en edad con más personas de menor edad, que son los que están trabajando, produciendo, pagando contribuciones y seguro social para los pocos que estaban arriba recibirán servicios. Esa pirámide ahora se está invirtiendo y ahora tenemos más gente o una proporción mayor de gente de mayor edad, como usted indica. Y tenemos el agravante que tenemos menos gente trabajando y aportando, porque en el caso específico de Puerto Rico, Puerto Rico ha experimentado una fuga de talento, de personas productivas, personas profesionales que trabajan, que aportan a la economía, que muchos de ellos buscando oportunidades, han decidido emigrar del país y eso ciertamente complica la ecuación aún más. Yo te quería preguntar, ¿qué pasa si un puertorriqueño se va a un Estado de Unión Americana y él tiene su tarjeta Medicare, un avance de ustedes, y está migrando realmente para establecerse puntos? ¿Qué pasa con los servicios que prestaría esa tarjeta a ese migrante? Muy interesante la pregunta, porque una de las reglas que tiene el gobierno federal, CMS, es que si un afiliado de Medicare Advantage decide mudarse, en este caso relocalizarse a los Estados Unidos, pues automáticamente se tiene que desafiliar del plan Medicare Advantage que le da cobertura en Puerto Rico y tendría que buscar, y se le permite una ventana para afiliarse en un plan Medicare Advantage en los Estados Unidos. ¿Qué es esa ventana? Eso quiere decir que si el periodo de afiliación ya expiró, pues la persona, el gobierno federal, le abre un periodo de tiempo para que escoja entonces un Medicare Advantage en los Estados Unidos. Bueno, vamos a continuar detrás de esta pequeña pausa con el licenciado Orlando González, presidente de 3M, MMM, en esta explicación de Medicare y los augurios para Puerto Rico en este plan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!